Los encantados de la vida por allá en Bicam, porque finalmente ya tienen un hospital digno donde se les pueda atender. Había una clínica, pero no con el nivel con el que precisamente hoy en día así cuentan, con la construcción y puesta en marcha en la primera etapa del Hospital MCN Star de Bicam Switch. Se da respuesta a una sentida demanda de las y los integrantes de los ocho pueblos yaquis de contar con servicios de salud digno y también de calidad. Un cumplimiento a uno de los compromisos más apremiantes del gobernador Alfonso Durazo Montaño como parte del plan de justicia yaquis, que a partir de ahora tendrán respaldo y seguimiento de la presidenta Claudia Chimba. El mandatario estatal realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones en compañía de las autoridades del IMSS y de los gobernadores tradicionales yaquis. Así que pues ahí estaban prácticamente todos. El Hospital MCN Star de Bicam contó con una inversión de 503 millones de pesos. Una muy buena lana se le metió a ese hospital y tiene una capacidad de 30 camas sensables y 56 médicos que ofrecen atención de manera continua con servicios de urgencia, medicina familiar, medicina tradicional, pediatría, ginecología, obstetricia, oftalmología, otorrinolary, longología, nutrición, psicología, salud bucal, epidemiología y también vacunación. Al respecto, el señor Juan Gregorio Jaime León, poblador de Wiribis, mencionó que es un hospital que representa una obra que los integrantes de la etnia habían solicitado a los gobiernos por décadas y que hoy, con la entrega oficial por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se hace realidad la atención médica gratuita. Así se vivió el día ayer por allá por rumbos de Bicam. Rural Inves Bienestar de Bicam Switch. Estoy en una visita de supervisión. Representa una inversión de 503 millones de pesos. Tiene todos los servicios, consultas de todo tipo. Estamos por instalar el quirófano, estamos por instalar rayos X, echar a funcionar laboratorio, pero está ya muy, muy, muy avanzado. Todas las consultas, absolutamente todas, ya se pueden prestar. Y vean ustedes el abasto que tiene ya este hospital. Aquí está la parte que todavía no está concluida. Ver está muy, muy avanzada. Tres semanas ya vamos a tener concluido esto, más el tiempo que requerimos para el equipamiento. Yo creo que para mediados, fines de diciembre a más tardar, esto está funcionando al cielo. Gobierno de Sonora. Pues mucho mejor ahora porque antes... Auditorio, lo que daba a conocer el gobernador del estado, Durazo Montaño.